Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Entonces, hoy el doctor Alberto Caballero, que es futuro fellow, que está rotando en este momento con nosotros, va a presentarnos el tema de la revisión de la actualización de ectasias post-cirugía refractiva. Doctor Alberto, bienvenido, buenos días. Buen día a todos. Hola a todos, yo soy el doctor Alberto Caballero, oftalmólogo formado en Panamá, en el complejo hospitalario. Hoy me toca hablar sobre un artículo de revisión, más que todo de la actualización, de la revisión del diagnóstico y manejo de la ectasia post-cirugía refractiva. A manera de introducción, pues la ectasia post-cirugía refractiva es una grave complicación que se puede observar, evidentemente, en los procedimientos queratorefractivos, como es el LASIC, el PRK, e igualmente el más novedoso actualmente, que es el ESMAL. Igualmente, también se puede ver en los procedimientos que ya están prácticamente en desuso, como es las queratotomías radiadas y las arqueadas. Dentro de los factores específicos, podríamos mencionar cómo es la edad, el grosor corneal, el grado de dolor refractivo que pueda tener el paciente al momento de la evaluación. Igualmente, cambios topográficos, como el astigmatismo irregular, e igualmente el porcentaje de evaluación tisular y el hecho estromal residual. Hay que tener en cuenta que esto es una grave complicación que todo mundo, como cirujano refractivo, va a tratar de evitar, haciendo una evaluación preparatoria muy adecuada, porque esto es una condición que pone en peligro la visión del paciente. Se dice que, o se ha visto, que esta entidad o esta complicación es una condición que va del resultado de la alteración de la superficie anterior en la córnea y del estroma anterior en pacientes que tengan anomalías subyacentes biomecánicas. ¿En qué momento pueden ocurrir las hectasias? Puede ocurrir tan tempranamente como a la semana del procedimiento queratorrefractivo, e igualmente puede demorar hasta años. Realmente la incidencia no se tiene en números exactos, pero a nivel de los 90 que comenzaron los primeros reportes de esta entidad, se lograron encontrar tasas desde el 0.02% hasta el 0.6%. El queratocón en ese momento y la ectasia post-lásic fueron la segunda causa de indicación más común para hacer queratoplastías penetradas. Desde ese momento que se presentó esta entidad, distintos grupos y asociaciones, como la Sociedad Americana de Ophthalmología, la Asociación de Cirujanos Refractivos y de Catarata de Estados Unidos, e igualmente la Asociación Internacional de Cirugía Refractiva, trataron de hacer consensos para poder dar las mejores recomendaciones para el manejo y el diagnóstico temprano de esta entidad. Inicialmente no se tenía un equipo o un protocolo, un algoritmo específico para hacer el diagnóstico, por lo que en los siguientes años se trató de ir encaminando de manera de poder hacer un adecuado tamizaje o en su caso si se llega a presentar una detección temprana. Las siguientes investigaciones revelaron otros factores de riesgo, como la miopiedad alta, la forma de queratocono frustro, e igualmente que el lecho estromal residual fuera bajo, eran otros factores que podían darnos la idea de que un paciente va a tener una extasia o que este tipo de factores retrospectivamente se vio que lo tenían los pacientes con extasia o cirugía queratorefractiva. Igualmente, después, ciertos autores como Randelman trataron de hacerlo un poco más fácil para poder hacer el diagnóstico y prevenir complicaciones más graves creándose esos sistemas de puntaje. Él creó un sistema de puntaje de riesgo de extasia donde valoraba ciertos parámetros y le daba cierta cantidad de puntos, como es el patrón de topografía, la edad, el lecho estromal residual, el grosor o espesor corneal central y el equivalente esférico refractivo medio. Aquí más o menos se ilustró las tablas que él utilizó, los parámetros y el puntaje que le daba a cada uno y eso los agrupó en categorías de bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo en cuanto a la sumatoria del puntaje y asimismo daba las recomendaciones si proceder a un láser en ciertos pacientes o no proceder en los casos de alto riesgo. Igualmente, se ha estudiado que hay otros factores que pueden influir a extasia o cirugía refractiva, como son el frote de los ojos, pacientes que tengan antecedentes de queratocono e igualmente pacientes que tengan una estabilidad refractiva y aquellos que la agudeza visual mejor corregida no llegara al 2020 y también encontraron los primeros reportes que por el sexo masculino también estaba asociado a un mayor factor de riesgo. Bien, entonces, en cuanto a los factores de riesgo y las modalidades de detección para lactasia o cirugía refractiva, nosotros lo que queremos como evaluadores, como cirujanos refractivos, es hacer una adecuada evaluación. ¿Por qué? Porque queremos un procedimiento seguro, queremos brindarle a nuestro paciente un procedimiento totalmente seguro, eficaz y de larga duración. Por ende, en este paciente al final de toda la evaluación y posteriormente al procedimiento, tengo una alta satisfacción de todo el proceso que tuvimos con él. ¿Cómo vamos a lograr esto? Esto lo vamos a lograr identificando los distintos factores de riesgo que pueda tener un paciente y eso es también importante porque necesitamos valorar cada factor de riesgo independientemente y a la vez asociarlos con otros dependiendo la importancia de cada uno, porque va a haber factores que son directos y otros que van a ser indirectos. Y esto lo podemos lograr con las herramientas de diagnóstico propiedades que nos van a ayudar a hacer un buen tamizaje y una buena evaluación preoperatoria de los pacientes candidatos o que quieran realizarse el proceso creato-refractivo. Igualmente, en los primeros reportes, Randelman, con sus colaboradores, encontraron que las ectases inicialmente en un 96% eran debido al LASEP y en un 4% eran debido a PRK. Esto entonces nos da la idea que dependiendo de la técnica a utilizar va a haber cierto aumento de riesgo individualmente en cada paciente. Esto se debe que las láminas del estromo anterior contribuyen a una mayor fuerza tensil y a la habilidad corneal de las fibras del colágeno, por lo que la biomecánica va a ser alterada de manera diferente dependiendo de la técnica que escojamos en el paciente y eso nos dará, pues evidentemente, algún factor de riesgo diferente. Igualmente, Santiago y sus colaboradores desarrollaron un algoritmo para analizar tanto retrospectivamente en su momento y ahora podemos hacerlo de manera de tamizaje el porcentaje de ablación tisular que correlaciona tanto el grosor del FLAP, la profundidad de la ablación y el grosor corneal central de manera que él también observó haciendo retrospectivamente hablando que si tenemos dos pacientes, uno del ASIC y uno que le vamos a hacer ablación de superficie como el PRK, se vio que para la misma cantidad de ablación por la misma técnica, se va a observar un mayor PTA en los pacientes por cirugía post-lácea. Doctor, ¿de quién es esa fórmula del riesgo de ectasia? De Santiago, no recuerdo ahorita mismo. Marconi, Marconi, Santiago. Y el grupo, inicialmente, él estaba con un grupo, cuando estaba haciendo el fellow, él es un cirujano refractivo brasileño y propuso lo del porcentaje del tejido ablacionado. Que eso lo va a describir usted más adelante en detalle, ¿cierto, doctor Alberto? Sí. Igual, siguiendo con los distintos factores de riesgo, pues igualmente la córnea se dice como un factor de riesgo intrínseco a pesar de tomografías normales. Esto básicamente porque se ha estudiado que las córneas de los pacientes más jóvenes tienen menos fuerza biomecánica debido a que hay un menor entrecruzamiento corneal comparado con córneas de mayor edad. Esto sugiere que estos pacientes más jóvenes debido a la menor fuerza y a la menor entrecruzamiento tienen una menor fuerza tensil de la córnea por lo que les daría un factor de riesgo aumentado. En el esquema o en el sistema de puntaje de Randall él les daba a los pacientes de 18 a 21 años un riesgo más alto de 3 puntos a los seguidos de 22 a 25 2 puntos los de 26 a 29 1 punto y los mayores de 30 él les daba 0 puntos de de puntaje en este riesgo. Doctor Alberto si quiere puede utilizar el puntero que a uno le... Ah, ok. Sí. Bien. Otro factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta es el grosor corneal central. Este nos va a dar una idea de la posibilidad de un factor de riesgo pero este hay que asociarlo con otros factores pues no es un indicativo total de que vaya a haber una estasia por su vida refractiva. aproximadamente el promedio del grosor corneal es más o menos 550 micras pero en una distribución normal podríamos tener pacientes que tengan córneas más delgadas que biomecánicamente se comporten normales. Entonces tenemos que asociar que ciertas córneas con el grosor central más delgado lo tenemos que asociar con otros factores de riesgo como lo podría ser los grados altos de miopía. Esto entonces sí nos daría un de hecho estomal resultado mucho más bajo y una variable que probablemente sí sea un factor de riesgo significativo per se. Y como lo dije hay córneas que dentro de la distribución normal pueden ser menores al promedio de 550 micras 540 como pueden ser córneas de 510 micras pero que intrínsecamente no son biomecánicamente más débiles. Por lo tanto el grosor corneal central es un factor indirecto realmente porque al presentar un paciente que lo tenga disminuido no nos quiere decir que este paciente va a presentar lactasia posibilidad refractiva sino que lo que tenemos que ir asociando con los distintos estudios y los distintos factores de riesgo para entonces llegar a una conclusión. Otro factor que puede estar relacionado es el grosor del colgado. Se han hecho estudios para comparar la diferencia entre realizarlos con queratótomos versus los láser de pentosegur. Esto básicamente porque el grosor del colgajo es lo que habíamos dicho en el y en el si va a afectar la integridad biomecánica de la cornea y por ende también en los algoritmos y en los cálculos de la RCB y el PTA va a estar afectado produciendo menores porcentajes y menor lecho estromal residual. Con el aumento del espesor del colgado va a haber una disminución tanto de la estéresis corneal y como el factor de resistencia corneal que son marcadores de la biomecánica. Básicamente la estéresis es como es la respuesta biomecánica de un material el estrés y la energía disipada en general se podría decir entonces que es la energía absorbida por la cornea durante la aplanación y el factor de resistencia corneal es independiente de la presión intracular e igualmente de los mecanismos viscoadaptativos y de la mecánica elástica de la cornea. En distintos estudios han revisado que los folgados creados por láser de fentosegundo parecen tener una mayor estrésis corneal y un mayor factor de resistencia corneal comparado con los folgados creados por microquerátomos pero igualmente este factor de riesgo este análisis ponga entre comillas que parecen tener parecen parecen tener porque es lo que iba a mencionar realmente no es un factor realmente que podamos decir que es totalmente cierto pero bueno lo fueron encontrando en ciertos reportes y lo reportaron de tal manera como lo mencioné antes la asociación del grosor corneal central y el error refractivo y la profundidad de la ablación sería una asociación un poquito más directa y que nos diera más luces sobre una posibilidad de de una ectasia posibilidad refractiva aquí entonces si tenemos un paciente que presenta un un grosor delgado a nivel central asociado a una miopía alta y al estigmatismo alto podría asociarse entonces a un paciente que puede tener un queratocuro entonces si tenemos un paciente con miopía alta pero con una topografía normal el riesgo de ectasia pues es bajo entonces como le dije hay que hacer una asociación de los factores de riesgo para entonces poder tener o dilucidar si realmente nuestro paciente va a presentar esta complicación por lo tanto la miopía alta es más probablemente un indicador de la profundidad de la ablación y por ende va a aumentarnos el porcentaje de ablación tisular y disminuirnos el lecho estromal residual ¿Cómo nos vamos a ayudar para hacer este tipo de diagnóstico ya sea en el tanizaje o en la detección temprana después del procedimiento? Pues vamos a tener básicamente estudios como es la topografía y la tomografía la topografía básicamente es un sistema que nos va a reconstruir la superficie anterior de la córnea dándonos los datos de curvatura de esta y la tomografía es un examen un poco más sensible que nos va a dar una reconstrucción tridimensional y nos va a caracterizar tanto la elevación de la cara anterior como el de la cara posterior y además nos va a dar el el mapeo paquimétrico que es muy importante como es de factores indirectos como el grosor corneal central ¿qué señales podemos encontrar dentro de la topografía tomografía? Pues el astigmatismo aumentado el astigmatismo irregular y el adelgazamiento progresivo en estudios seriados que nos darían la idea de que nuestro paciente está presentando una hectárea poscirugía como lo mencioné la topografía va a medir los cambios en la superficie frontal y nos va a permitir entonces evaluar la salud de la superficie y de la película lagrimal en el ojo que queremos proceder a este tipo de procedimiento y la topografía podríamos decir que tiene una mayor sensibilidad en las detecciones de formas aún más leve porque este nos evalúa la cara posterior y como ya sabemos inicialmente los primeros cambios se observan en las estasias y el cratocono en la cara posterior por eso se dice que tiene mayor sensibilidad pero igualmente el procedimiento lo vamos a hacer como lo mencioné tanto en la superficie anterior con los cortes y la ablación por lo tanto siempre va a ser importante tener una topografía que nos dé los datos de curvatura para poder hacer un análisis completo por lo tanto estas tecnologías se usan sinérgicamente para poder hacer el diagnóstico como tamizaje o como diagnóstico temprano en una etasia por cirugía refractiva en ciertos reportes ellos retrospectivamente analizaron pacientes que habían presentado etasias y ellos lograron observar que estos pacientes realmente sí tenían signos de creatoconos preexistentes igual forma de creatoconos frustro e igualmente signos de degeneración marginal pelúsida que podría ser que en su momento los pasaron por alto o hicieron una evaluación muy pobre o en pacientes que no se les hizo una adecuada evaluación preparatoria qué signos también podemos observar en la tomografía y topografía que nos indican un riesgo aumentado pues como lo mencioné para que metidas más deslindadas y que a su vez esté desentrada también queratometrías que puedan tener una curvatura mayor de 47 doctrias o pacientes que evidentemente tengan mayor de 50 doctrias ya es más indicativo que es un paciente que no es candidato a este tipo de cirugía igualmente todos los equipos tienen índices que nos van a ayudar debido a que podríamos pasar por alto ciertos cambios sutiles tanto en la topografía y en la tomografía como son el índice inferior superior el índice de asimetría y de asferecidad igualmente más específicos como la desvención del poder corneal y el índice de regularidad superficial en cuanto a los equipos hay distintos equipos como el pentacam el orscam el galilei y el sirius y todos son muy buenos equipos dependiendo de la tecnología que utilizan algunos utilizan simplemente los discos de plácido otros la hendidura y otros más avanzados utilizan la tecnología de chain clock ya sea que tengan una cámara o dos cámaras como el galilei esto va a dar una mayor sensibilidad y especificidad va a disminuir lo que es los errores por movimientos y igualmente la cantidad de puntos analizados va a ir aumentando dependiendo del equipo lo importante es saber que todos estos equipos son muy buenos y lo otro dato importante es saber que los resultados que tengamos de cada equipo no son intercambiables entre ellos mismos así que la idea es si tenemos un solo equipo tratar de confiar en él pero si tenemos todos los equipos tenemos alguna duda en algún parámetro un cambio que no estemos muy seguros tratar de comparar tratar de realizar otro estudio tal a lo mejor más sensible que nos permita dilucidar si realmente el cambio que observamos es definitivo o realmente un pequeño una pequeña sospecha nada más entonces ¿qué parámetros nos van a dar? usted analizó los nuevos equipos que tenemos aquí parecidos al Sirius pero con más desarrollo por lo menos estuve revisando el delay que es el que tiene doble cámara chain flow que ayuda mucho ya que aumenta mucho más la sensibilidad y analiza mucho más junto comparado con el Sirius porque el Sirius realmente analiza más o menos 21.000 puntos de la superficie de la córnea y el Galilei analiza prácticamente 122.000 así que es un y además el Galilei tiene mucho más índices que nos ayudan al diagnóstico para las estasias o el queratopono per se de ahí el que no pude analizar fue el MC39 que creo que es el otro equipo que está allá ese sí no lo revisé digamos digamos que el MC39 es de la nueva familia que se basa en tomografía de coherencia óptica o sea no es una hendidura de luz visible o infrarroja mejor dicho sí es infrarroja perdón no es visible sino infrarroja y es un OCT y teóricamente debe tener mayor sensibilidad que es lo que pero lo que pasa es que como es nuevo pues no hay estudios en este hecho todavía hay que que es lo que estamos precisamente recogiendo datos para para hacerlo en el futuro afortunadamente realmente nosotros en LASIC hace años no tenemos ninguna extasia entonces por eso pues es muy complejo este tipo de estudios por la baja frecuencia de la complicación pero entonces no hay nuevos por eso porque el equipo como es nuevo pues todavía no hay estudios pero teóricamente debe ser mucho más sensible es más sensible bueno otro uno de los parámetros que nos van a ayudar que fue el cálculo del hecho estromal residual o el punto de corte ya que este se estableció más o menos en 1998 por el autor Seiler que el propuso un valor de corte de seguridad de 250 micras para evitar las extasias o cirugía post LASIC este parámetro se ha seguido utilizando de esta manera y es aprobado por la FDA pero ciertos cirujanos para darse o creo que la mayoría de los cirujanos siempre quieren darse un poquito más de caut y con más cautela ser más cautos y aumentan este valor de corte a veces hasta 300 micras para evitar las complicaciones de la extasias doctor realmente el dato de 250 micras fue sugerido hace como 50 años por el doctor José Ignacio Barraquer para la geratumileusis miópica por congelación ok entonces lo que hizo el doctor Seiler que fue quien reportó los primeros casos de ectasia postclassic por allá en el 98 fue adoptarlo básicamente que eso fue lo que se hizo o sea se adoptó eso que había sugerido el doctor Barraquer lo había sugerido seguramente por alguna experiencia anecdótica pero no había un estudio como tal ok bien sí ciertos cirujanos creo que muchos cirujanos pues han intentado darse más seguridad y aumentan este valor de corte pero ha habido escasos reportes donde observan que a pesar de aumentar la cantidad del lecho estromal residual se han presentado ectasias por lo tanto el lecho estromal residual igual sigue siendo un factor de riesgo indirecto en la cirugía refractiva y el autor como lo había mencionado Santiago creó el algoritmo de la relación del grosor del flap de la ablación de la profundidad de la ablación y el grosor corneal central básicamente tenemos que tener en cuenta que a nivel central la fuerza tensible de la cornea no es totalmente uniforme y esto podría explicar entonces por qué en ciertos pacientes a pesar de tener un buen lecho estromal residual pueden presentar ectasias porque en los dos tercios posteriores podría haber algo subyacente que crea por un debilitamiento progresivo en estos pacientes que a pesar de que hagamos el punto de corte podrían presentar una ectasia a pesar del valor de seguridad que se ha establecido con el porcentaje de ablación tisular lo que se recomendó lo que él pudo reportar fue que al aumentar este valor de porcentaje de ablación se iba a aumentar el riesgo de una probable ectasia él reporta que si tenemos valores del 35 mayores del 35% vamos a tener una probable ectasia con una sensibilidad de hasta el 100% y él refiere igualmente que el factor de riesgo para ectasia aumenta si llega hasta un 40% o mayor por ciento de porcentaje de ablación tisular así que sería un algoritmo que también podríamos tomar en cuenta en nuestra evaluación preoperatoria sí bueno un comentario doctor Alberto bueno lo primero es que lo que lo que se sabe tanto por estudios básicos como por estudios experimentales en vivo es que efectivamente las dos terceras partes como ya sabemos más posteriores de la córnea tienen el colágeno las láminas de colágeno totalmente alineadas ortogonales y no entrecruzadas y eso hace que sea ópticamente más transparente pero mucho menos resistente biomecánicamente entonces la resistencia biomecánica está mucho más dada y la resistencia al edema también por el tercio anterior de la córnea que tiene las lamelas entrecruzadas e interlazadas por decirlo así o sea más desorganizadas pero le da más firmeza pero además recordemos que las lamelas o las láminas de colágeno que son las formadas por todas esas fibrillas compactas van de limbo a limbo porque en el limbo hacen como una cosa circunferencial pero realmente después de esas circunferencias de láminas de colágeno perilimbar después hacen como si fuera una cuerda de tensión de limbo a limbo entonces que pasa que al cortar el colgajo cortamos esas 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 las láminas que están a tensión y pierden su resistencia es decir ese colgajo de 120 o 110 o 130 milas realmente biomecánicamente lo ponemos encima otra vez pero biomecánicamente no está ofreciendo resistencia ya porque le cortamos todas las las cuerdas de tensión por decirlo así sí crea un deslizamiento entre las láminas sí o sea pierde la resistencia entonces por eso ese tejido también se debe contar dentro de la pérdida digamos de tejido es casi como si lo ablacionáramos además ablacionamos o sea además cortamos otras de colágeno debajo por eso pues el lástic es mucho más agresivo en el sentido biomecánico que la que la ablación de superficie porque en superficie solamente ablacionamos arriba la bauma y 30 50 o 70 o 100 micras en cambio en lástic cortamos 110 o 130 y además ablacionamos las otras 80 entonces por eso la hectácea es muchísimo menor después de ablación de superficie porque respeta mucho más el tercio anterior ahora por otro lado digamos en cuanto usted va a hablar más del porcentaje de tejido ablacionado o no no ah bueno entonces qué pasa que Marconi y Randelman hicieron la propuesta del porcentaje de tejido ablacionado basándose en un estudio retrospectivo donde encontraron que las tornas ciertas ciudades tenían más de 40% midiendo el espesor de colgajo con ultrasonido intraoperatorio y propusieron ese 40% pero la verdad que la sensibilidad efectivamente es altísima o sea no no si uno hace ese cálculo no va a operar un paciente que se le vaya a ir a hectácea muy seguramente el problema es la especificidad que no opera casi o sea mejor dicho si ponemos ese tope vamos a dejar de operar muchísimos pacientes que seguramente y eso ya lo hicimos hace unos años o otros hicimos un cálculo y nuestros pacientes digamos que están alrededor del 40% del tejido ablacionado y como les digo hace como 10 años que no tenemos ninguna hectácea o tal vez más que sea post la si hemos tenido una hectácea post ablación de superficie muy raro ¿no? pero bueno ahí está ese paciente lo analizaremos después pero entonces digamos el problema es la especificidad de esa propuesta de Marconi-Randerman porque dejaría uno de operar muchos pacientes que se beneficiarían de la cirugía entonces ahí está el detalle ahí está el ahora un problema también es determinar exactamente el espesor respetado a sal porque no siempre se hablaciona exactamente lo que se piensa no sabemos exactamente cuánto es que va a cortar el microkerátomo o el centosegundos y por eso hoy con la tecnología del MS39 que nos permite pero en la opción de alta definición con zoom eso es importante que todos aquí específicamente aquí lo tengamos en cuenta cuando pidamos un OCT de segmento anterior para ver el colgajo tenemos que ponerle una nota que diga que es con zoom de alta definición para cornea ahí no se ve todo el ojo se acuerdan que se ve en el MS39 se ve de limbo a limbo ahí no porque en esa la definición no nos da para medir el colgajo tiene que ser un zoom en el cual se ve solamente una parte de la cornea como 7-8 milímetros de cornea se ve mucho más grande y más definido y ahí sí se alcanza a ver entonces con esa opción de zoom que el CASIA inclusive la resolución del CASIA 2 no alcanza tampoco para ver el colgajo entonces tiene que ser pedir un OCT de segmento anterior de cornea con zoom y alta definición y insistir en eso porque si no se toma la normal y cuando uno amplía para buscar el colgajo pues la resolución se disminuye y no se alcanza a ver entonces digamos que ahorita estamos recogiendo datos pero como les digo afortunadamente pues no tenemos hectáceos entonces es complejo pero por lo menos podemos hacer una serie larga de pacientes grandes que no tienen hectácea y que su porcentaje de tejido ablacionado está alrededor del 40 no es usual pero sí digamos yo diría que un 10% de nuestros pacientes tienen alrededor del 40% de tejido ablacionado entonces ese sería la digamos ese es el plan a mediano plástico otro estudio que nos podría ayudar en el futuro es uno que está un poco más en boga que es el mapeo del espesor epitelial y él se ha visto que desempeña un papel importante en la detección de las formas tempranas del queratocono esto básicamente muy bien es que un tema es el que estamos hablando de una córnea completamente normal que nos hace una hectácea postclásica y otro tema que es otro punto muy importante que usted ya lo ha tocado es que realmente la mayoría de los pacientes con hectácea postclásica con el retrospectoscopio se ha visto que ya tenían un queratocono subclínico entonces la otra forma es por supuesto incrementar la capacidad de detectar ese tipo de anomalías corneales preoperatoriamente tan sutiles y ahí es donde juega papel esto que usted va a hablar del espesor epitelial y pues evidentemente para poder hacer esta mensaje adecuada como se ha visto que se puede detectar formas tempranas del queratocono comparado con un paciente normal sería una herramienta muy útil estos hallazgos los ha estudiado detalladamente el doctor Reinstein y nos podrían ayudar mucho mucho para detectar estas primeras etapas de queratocono o estas anomalías subyacentes de los pacientes y monitorear su progresión ya que sabemos que el grosor epitelial se adelgaza a nivel del área de encurbamiento de los pacientes que tengan alguna alteración biomecánica perdón me atravieso un momento una cosa importante es que el doctor Reinstein ha insistido en sus estudios en el adelgazamiento eso es cierto o sea el grosor epitelial se adelgaza en el área de mayor curvatura de los queratoconos tempranos pero otra cosa importante que ya está descrito por los patólogos y por todos hace 35 años es que ya en los queratoconos muy avanzados pasa un efecto contrario porque como hay rupturas de la bauma realmente esa superficie estromal en el pico del cono por decirlo así se achata un poco y resulta que en los queratoconos muy avanzados puede haber una hiperplasia epitelial o sea en los muy avanzados al revés se ve más grueso en el área de mayor incumplamiento topográfico ¿por qué? porque en esta área de mayor incumplamiento topográfico con las rupturas en la bauma realmente el estroma está un poquito más chato y entonces ahí es donde el epitelio como que se hipertrofia pero digamos eso en los muy avanzados es como por un dato para que quede claro porque a veces se confunde la gente como así se algaza o se vuelve más grueso pues se adelgaza en todos los grados menos en los estadios muy avanzados otras causas que nos pueden llevar a una probable estasia es lo del factor mecánico tenemos que en el interrogatorio de nuestro paciente preguntar distintos factores mecánicos que podrían afectar la salud ocular y por ende el pronóstico de la cirugía perdón que me atrevese otra vez qué pena es para sacarle una vez cosas prácticas entonces qué es lo que estamos haciendo ahorita ahorita pues cada equipo como usted menciona cada equipo con su diferente tecnología tiene sus propios índices para detectar queratopono cierto el Sirius el Galilei el Galilei el Sirius tienen índices el Orbscan no tiene índices en esta versión ahora sacaron porque una versión nueva del Orbscan pero no la he revisado pero bueno entonces qué pasa cuando hay alguna sospecha de ectasia sutil o lo que sea por elevación posterior o por algunos de los índices con alarma lo que se debe hacerlo lo que hacemos es que precisamente si le salió el Galilei sospechoso o el Orbscan sospechoso pues le hacemos un MS39 o un Sirius para llenarnos para llenarnos de argumentos para decir sí o no es seguro o no es seguro hacerle algo a esa acordea una cosa digamos importante entonces es que cuando se pide el MS39 como el MS39 tiene las dos capacidades de hacer la tomografía de coherencia óptica de segmento anterior que es la que estábamos hablando para medir el colgajo que es un corte de OCT entonces uno tiene que pedir aclarar que necesita es la topografía o sea lo que pasa es que tomografía como también se llama tomografía en los mapas entonces es un poco confuso y por eso a veces uno pide una cosa y le hace otra entonces lo que yo hago para que no se confundan nunca los técnicos es que yo le pido cuando le pido el MS39 le pido MS39 mapa epitelial ¿por qué? porque para hacer el mapa epitelial obligatoriamente tienen que hacer la toma de los mapas de topografía y todo entonces cuando quieran ver el epitelio ustedes tienen mapa epitelial y al tomarle el mapa epitelial también le toman el mapa tangencial y el mapa sagital y todos los mapas de elevación y de espesor de todo de estroma entonces digamos siempre que vayan a pedir MS39 tienen que aclarar si quieren mapas o si quieren corte de OCT y si quieren corte de OCT tienen que ver si quieren el corte de baja definición que nos permite ver más cosas en área o el de alta definición solo para acorde bueno listo sí como me estaba mencionando pues las partes las causas mecánicas aunque es a veces difícil de probar científicamente a nivel de teoría tiene mucho sentido tanto el frote de los ojos los traumatismos como dormir con la mano sobre el ojo la almohada sobre el ojo pueden causar potencialmente el deslizamiento en las fibrillas del colágeno y por ende reclutar células inflamatorias y encima que vayan aumentando igualmente la presión intracular y alterando la biomecánica corneal en este tipo de pacientes y es algo que debemos siempre investigar e indagar en el paciente que quiera hacerse este proceso refractivo porque es algo que definitivamente hay que prohibirlo y hay que detenerlo igualmente si hay una causa subyacente como son las alergias pues tratar la causa subyacente para evitar este tipo de factor de riesgo aumentado un rol muy importante que se está haciendo actualmente es la parte de biomarcadores y pruebas genéticas para la detección del paciente hubo un caso de se reportó un caso de un paciente que se le hizo SMILE que presentó una ectasia posterior al procedimiento y analizándolo retrospectivamente ellos observaron que había una disminución de la lisil oxidasa y igualmente analizando esto se ve que podríamos estudiar a los pacientes de manera molecular o con pruebas genéticas de manera que nos den indicios de quien realmente tiene un factor de riesgo aumentado y igualmente a nivel de heredofamiliar el factor está muy asociado los autores Malfeito y Reguero demostraron distintos receptores inflamatorios los tipos TOD TOD-like receptor pueden ser objetivos diagnósticos tanto para el queratocono y la degeneración marginal perlúcida ellos observaron la inspección del TOD-like receptor 2 y el TOD-like receptor 4 en la córnea y las células epiniales conjuntivales y podían ser biomarcadores predictivos para la detección temprana del queratocono y sería una herramienta que cambiaría la regla del fuego totalmente en el tamizaje de los pacientes para cirugía refractiva en cuanto al tratamiento hay distintas variedades inicialmente uno intentaría un manejo no quirúrgico en los casos entre leve a moderado y se podrían utilizar los dentes de contacto que son un pilar para la corrección óptica ya que básicamente los pacientes al presentar la ectasia van a tener astigmatismos así que tendríamos que ayudarlo de cierta manera para mejorar esta parte los lentes de contacto blandos tradicionales pueden ayudarnos en los casos más leves de astigmatismo igualmente ya hay lentes un poco más personalizadas como el Kerasoft y el Sofka que podrían ayudar en estos casos pero si es un astigmatismo de mayor grado pues realmente no nos ayudan básicamente posteriormente podría utilizarse lentes híbridas que lo que hace es que nos da la comodidad de un lente blando pero la mejoría de un lente rígido pero igualmente se han visto problemas en cuanto a la hipoxia la comodidad del paciente así que su uso también está bastante limitado el que nos puede dar un poco más de ayuda son los lentes de contacto rígida gas permeable ya que estos corrigen astigmatismos de un mayor grado ya que a nivel de la entrecara entre la cara posterior del lente de contacto y la cara anterior de la córnea se forma básicamente un lente de la película lagrimal que neutraliza el astigmatismo que tenga el paciente y nos ayuda a mejorar la visión del paciente afectado pero igualmente si tenemos un astigmatismo muy irregular puede haber movimientos excesivos desentramiento del lente de contacto pues el lente no nos ayuda tampoco y existe una tecnología mucho más avanzada y personalizada como es el lente acleral que es básicamente una próstesis ocular que reemplace el ambiente de la superficie o el ecosistema de la superficie ocular este específico utiliza un software diseñado que diseña y fabrica el lente vinculándose directamente a un torno específico para crear el lente de contacto este sería pues nos ayudaría mucho en todos esos astigmatismos de alto grado y se ha visto que mejora la visión más rápidamente que una queratoplastía pero obviamente con una muy alta tecnología basada en software y personalizada pues el costo es demasiado alto demasiado alto igualmente al ser tener pocas a nivel de Estados Unidos que es donde realmente está la mayoría el personal o el recurso humano es muy difícil que se entreguen en este equipo y evidentemente conseguir el equipo también a veces es un poco más difícil y el costo puede estar rondando hasta los 15 mil dólares el par de lentes yo se los vi yo se los vi adaptar a a en como se llama el el oftalmólogo que está en 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 Estados Unidos ahorita de segmento anterior que cobraron cinco mil dólares tienen derecho a tres cambios y tienen un computador donde le adaptan el lente y en el computador van modificando las curvas cobraba siete mil dólares y tenía derecho a que les cambiaran y los ajustaran hasta tres meses aquí ya hay el criollo que el proscriollo que lo adapta el doctor feliz leyva y con el que nos ha ido muy bien inclusive un cono con una hectárea de de cincuenta y ocho sesenta le puso y quedó viendo veinte veinte excelente ok en el tratamiento estándar pues básicamente el entrecruzamiento corneal o el corneal crosslinking crosslinking como siempre le decimos es realmente el único tratamiento que ha demostrado detener la progresión de la hectárea y evitar la necesidad de una queratoplastia debemos recordar que el corneal se basa en la irradiación sobre la cornea sensibilizada con riboflavina de manera que se creen especies reactivas de oxígeno y esta a su vez creen los enlaces covalentes interfribulares entre el colágeno y en los protoblícanos también de manera que aumentan la rigidez y causan igualmente el aplamenamiento y por ende detienen la progresión de la estancia básicamente mejora la K máxima la queratométrica máxima pero también se han visto que puede mejorar la agudeza visual de los pacientes aunque este no es realmente el objetivo del crosslinking pero si se puede observar en algunos pacientes que mejora la agudeza visual hay un factor limitante que por lo menos se establece una patinotía corneal mínima para hacer corneal que es el de 400 probablemente un paciente no operado no haya ningún problema la limitante es el mínimo espesor estromal 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 de 400 correcto estromal de 400 entonces ese es un factor importante porque de los operados con estancia pues seguramente muchos tendrán menos de 400 dientes ¿usted va a hablar de alternativas en estas córneas delgadas? sí igualmente si tenemos cómo podríamos hacer para un paciente que tenga menos de 400 de grosor estromal pues lo que se podría hacer lo que se describe es que para evitar obviamente el daño al endotelio por la radiación ultravioleta es utilizar primero la ventilación de riboflavina y después una riboflavina hipotónica de manera que nos edematice el estroma y podamos tener el colchón de seguridad para evitar irradiar al endotelio y hacer algún daño en esta córnea sí digamos que esa es una de las opciones que nosotros también hemos utilizado de dematizar ¿cuál es el problema de dematizar? que la dematización no se mantiene estática sino que varía uno mide pero a los cinco minutos puede estar esa córnea está diferente la otra opción ya para estados muy muy delgados es utilizar el crossinking asistido con un lente de contacto blanco embebido en riboflavina que para esos casos de conos muy muy gigantes muy avanzados también la hemos usado pero últimamente desde recientemente lo que hemos hecho y vamos a revisarlo en una presentación pronto hemos hecho un par de casitos es la propuesta de Jafesi el año pasado propuso entonces el tomograma de calcular como uno sabe cuál es la cantidad de energía total del crossfit uno puede multiplicar el tiempo por la potencia y le da la energía total que normalmente es de 5.4 milijoules por centímetro cuadrado entonces él hizo un estudio donde calculó la profundidad de acuerdo a la energía y la calculó para aplicarlo con 3 miliwatts por 30 minutos pero lo hemos ajustado y de esa manera uno ya no tiene que dematizar ni tiene que poner nada sino simplemente calcula la profundidad a la que quiere llegar y hace un tomograma que es lo que estamos precisamente construyendo entonces simplemente en lugar de ponerle los 10 minutos le pone 8.3 minutos o lo que le dé y ahí ya sabe que va a llegar hasta cierta profundidad dentro de las complicaciones del crosslinking podemos tener ya sabemos el dolor la una deficiencia en la cicatriz superficial el órgano seco e igualmente queratitis infecciosa algo único que se presenta pues post-lásic podría poder reír también la queratitis lamelar difusa y debe ser vigilada en los primeros días después del procedimiento en este en específico pues el tratamiento es básicamente los esteroides aumentan las enteroides debido a que hay una inflamación entrecara y no confundirlo con otras presentaciones como lo podría ser la queratopatía post-lásic por edema igualmente otras alternativas que podemos utilizar es la utilización de segmentos de anillos intracorneales porque básicamente ellos nos van a ayudar a reposicionar el tejido corneal vamos a empinar el meridiano de la incisión y aplanando el perpendicular y esto nos va a ayudar a reducir el astigmatismo y las aberraciones de alto orden por ende este tipo de procedimiento si nos va a ayudar si va a ir directamente no solo a mejorar esta parte sino que también a la agudeza visual directamente y tanto la fericidad y la queratometría hay veces pero no es un tratamiento ideal para todos los pacientes debido a que podían presentar extrusiones igualmente ver el grosor corneal podría ser otro limitante en este tipo de pacientes y podríamos combinarlo con otro con el crosslinking igualmente ellos han descrito que en pacientes que tengan deben tener una pérdida de la agudeza visual mejor corregida al menos de dos líneas es decir ellos describen que debe ser un grado de obstáculo relativamente avanzado pero que no sea tan avanzado que merite una queratoplastía penetrante pero igualmente este este motivo para hacer este tipo de procedimiento es el que nos va a hacer que no sea tan previsible igualmente porque el astigmatismo y la actasia avanzada van a disminuir este factor de previsión de los resultados en cada paciente las combinaciones de tratamiento se pueden dar ya que el crosslinking solo puede que no nos den los mejores resultados a pesar de que es bastante efectivo lo podemos combinar tanto como los segmentos de anillo intracorneales como queratometrías fotorrefractivas topovías es decir un PRK topovíado en la PRK topovíada lo que vamos a tratar es ajustar la ablación directamente desde el mapa topográfico y ablacionar y tratar de mantener al menos 400 micr en el área donde hay que ablacionar por ende esta combinación de tratamiento puede ser bastante difícil en ciertos pacientes los autores canelóculos crearon dos tipos de secuencia de combinación de crosslinking con PRK topovíada una donde hacían crosslinking esperaban 12 meses y posteriormente hacían la PRK topovíada y el otro que es el protocolo de Atenas lo hacían sin entana hacían la PRK topovíada y el crosslinking inmediato de esta manera inmediata pues han sido bastante seguros y reducen el tiempo del paciente en la clínica igualmente pero de la forma de espera de 12 meses se observó que se obtienen mejores resultados en cada médica incluso la mejor agüenza visual la agüenza visual mejor corregida la reducción del equivalente esférico y la reducción de la K máxima igualmente el grado de Hays corneal y la otra combinación que serían los anillos más el crosslinking puede ser muy muy efectivo en los pacientes que tengan un astigmatismo muy irregular y que van emperando su agüenza visual mejor corregida igualmente estos pacientes podrían ser aquellos que se limitó la PRK topovíada podrían ser candidatos para esta implantación de anillos más crosslinking y bueno conclusiones pues básicamente tener claro que la ectasia corneal es una de las complicaciones más temidas de la cirugía refractiva porque nos dice que no hubo puede ser que no hubo una evaluación adecuada pasamos cambios sutiles y por ende tenemos que tener mucho cuidado para evitar esta complicación tan grave igualmente saber los distintos factores de riesgo como la edad el grosor el grado de refracción para poder relacionarnos cada uno de manera que podamos hacer una evaluación muy muy individualizada y personalizada para evitar la ectasia o cirugía y como lo mencioné los biomarcadores serían cambiarían totalmente las reglas del juego en lo que es el tamizaje y podríamos indicar ya definitivamente o relativamente absolutamente qué paciente le voy a hacer el procedimiento y qué paciente no le podría hacer el procedimiento pero bueno eso todavía está en estudio y en validación y pues básicamente el tratamiento estándar sería el crosslink que detiene la progresión de lactasia pero se puede coayuvar de otros procedimientos para detener el avance de la patología y al final de todo pues sería realmente que tengamos una onza de prevención para tener una libra de cura por lo que es necesario realizar una cuidadosa evaluación preoperatoria de cada paciente individualizarlo adecuadamente evaluar cada imagen cada aspecto de nuestro paciente ya que realmente este es el trabajo más importante del cirujano refractivo brindarle al paciente un procedimiento totalmente seguro dándole una evaluación muy adecuada Alberto muy buena muy buena la revisión Alejandro también gracias por el apoyo yo le agregaría en la en la presentación de tratamiento tienes que dividirlo en dos tratamiento para para evitar la progresión y tratamiento cuando hay la progresión para corregir la visión y entonces en la primera pondrías obviamente el crosslinking primero pondría todas las recomendaciones necesarias como el dormir sobre ese lado el trauma la frotación todas las cosas que dijiste en segunda instancia pondría el crosslinking también agrego y sin experiencia básicamente fundamentada sobre miofía la presión intracular en esas córneas delgadas puede tener alguna influencia sobre todo en el posoperatorio inmediato en mi percepción y por eso cuando opero LASIK que están en borderline de dudas sobre posoperatorio les pongo hipotensores desde el primer día para que en la aplicación del colgajo no haya estrés no haya tensión y las fibras no se estresen bajando la tensión pienso que cicatriza mejor entonces le pondría lo primero la los cuidados obviamente partiendo de la base que ya nos equivocamos por decir así y se nos fue ectasia que como dice el doctor Alejandro gracias a factores importantes como las detecciones de buena tecnología el haber subido el umbral que dijo el dos barraquera 275 el 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 olfato de decir este como tiene la tendencia le pondría los hipotensores y y después ya viene el tratamiento que serían los lentes de contacto desde el lente más sencillo en los conos bajitos hasta los conos los conos grandes cierto que sería ya con el post eso pero muy buena la charla gracias bueno doctor alberto muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias por los aportes y entonces feliz día muchas gracias gracias gracias